george biker y etna ross richings fueron los preceptores de una secta denominada el movimiento misión internacional de paz que nos compete a ti y a mí de dicha secta que uno de sus seguidores privilegiados era nada más y nada menos que el mismísimo robert brown lo que te vamos a mostrar a continuación es una de muchas evidencias que no sólo demuestran lo que afirmamos sino que se evidencia que definitivamente robert brown era un hijo auténtico de la divinidad sabes por qué pues porque george biker era la encarnación del dios creador del universo el padre divino y etna ross era la madre divina manifestada en el planeta a continuación te mostraremos una de las evidencias que poseemos de cómo robert brown rinde pleitesía y atestigua públicamente la divinidad de estos dos personajes lo que ves a continuación es el encabezado de un periódico llamado el afroamericano dicha publicación es de 1957 robert brown para esa fecha tenía 75 años de edad muy semejante a la edad actual de nuestro querido y lo fiallo el jefe de la pequeña comarca te dejaremos el link de dicha publicación en la descripción abajo del vídeo haremos primeramente una traducción de dicha publicación y luego mostraremos un poco de la biografía celestial de el padre divino de rtv padre divino ignora daddy grace el padre divino de filadelfia recibió una visita el viernes 14 de junio el invitado mencionó a daddy grace pero padre divino no daddy grace anunció a sus seguidores de que el padre divino había muerto lo que atrajo la atención nacional y fue seguido por una aparición televisiva del padre y la madre divina el 9 de junio el visitante del 14 de junio que vio al padre divino en su estudio de oficina privado en 700 61 amplio este se identifica en the new day como el doctor robert brown presidente preceptor de la sociedad hermética de servicios mundiales después de que el doctor brown sacó a relucir el tema del informe de daddy grace un secretario explicó que el padre divino no hizo nada para repudiar el informe pero que el espíritu del padre se encargó de eso el único comentario del padre divino fue bueno es maravilloso cuando el doctor brown se sentó a su llegada comentó me perdí el aniversario de la boda divina lo siento mucho me hablaron de la transmisión del otro día en respuesta al anuncio que hizo daddy grace padre respondió sí doctor brown cuestioné ese artículo no sea que lo mueve a tener celos me imagino que es etcétera ciertamente me alegro de verte lo siento me perdí la transmisión acabo de enterarme de eso vas a tener otra transmisión así que me alegraría verla madre con una sonrisa nunca se sabe lo que traerá el mañana entonces el padre cambió de tema preguntando al visitante viaja solo más tarde al invitado se le entregó una copia del new day cuando contenía la información sobre la transmisión de tv expresando su agradecimiento el doctor brown continuó cuando vi este comentario de daddy grace lo recorte al principio pensé en escribirle al padre divino y decirle cómo me sentía al respecto y yo dije no el padre lo sabe y lo pueden cuidar muy bien me perdí la transmisión hubiera tenido una gran alegría de haberla visto porque quería que se hiciera algo para repudiar esos celos mostró que el hombre como lo llaman daddy grace no es un verdadero hombre espiritual no podría hacer eso si lo fuera dije eso en ese momento ningún hombre espiritualmente inclinado podría adoptar una actitud como esa él no está en contacto con el espíritu o también lo sabría antes de ver al padre divino cuando estaba en sábiles nueva jersey podía leer acerca de él y entonces supe que era de buena fe cada vez que escuchaba comentarios sobre él peleé muchas batallas sin verlo nunca el espíritu prevalece en el mundo yo sé esto que padre divino es genuino yo sé esto porque este hombre daddy grace no podría saber esto si fuera real de todos modos la respuesta de la gente al hacer que usted haga esta transmisión muestra que ellos también creen en usted secretario dice como padre ha dicho así es si no es acero no atraerá eso muestra la situación real otro secretario dijo el caso es que el padre no hizo nada para corregir personalmente ni repudiarlo ni nada por el estilo fue simplemente que la gente lo tomó el espíritu del padre se encargó de eso doctor brown dijo sí porque saben que él es el padre genuino bueno es maravilloso veamos según wikipedia quién era este george baike el padre divino afirmó ser dios hizo numerosas contribuciones hacia la independencia económica y la igualdad racias de sus seguidores fue contemporáneo de otros líderes religiosos como daddy grace charles harrison mason noble trio ali james sef jones ys fard muhammad y light muhammad y jim jones poco se sabe sobre los primeros años de vida del padre divino o incluso sobre su verdadero nombre el padre divino y el movimiento de paz que inició no mantuvieron muchos registros el mismo padre divino declinó varias ofertas para escribir su biografía diciendo que la historia de dios no sería útil en términos mortales también se negó a reconocer la relación con cualquier familia los periódicos de la década de 1930 tuvieron que desenterrar su probable nombre de pila george baker este nombre no es reconocido por la biblioteca del congreso y desde 1979 no se vuelve a utilizar ese nombre como encabezado de padre divino en los catálogos de las bibliotecas la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que los padres del padre divino eran esclavos negros liberados se mantuvieron registros notoriamente deficientes sobre esta generación de afroamericanos por lo que es poco probable que se resuelva la controversia sobre su educación por otro lado él y su primera esposa penindia afirmaron que se casaron el 6 de junio de 1882 el padre divino asistió a una iglesia bautista local a menudo predicando hasta 1907 cuando tenía poco más de 20 años el padre divino se convirtió en el primer seguidor de samuel morris y adoptó un seudónimo el mensajero el mensajero era una figura de cristo para el dios padre de morris morris comenzó a llamarse a sí mismo padre jehová el padre divino se separó de sus antiguos asociados negando que el padre jehová fuera dios y diciendo que no todos podían ser dios declaró que él mismo era dios y la única expresión verdadera del espíritu de dios en 1914 el padre divino viajó a brooklyn nueva york con un pequeño número de seguidores y una congregación de negros aunque decía ser dios encarnado cumpliendo la profecía bíblica vivía relativamente tranquilo en este periodo el padre divino estaba casado con una seguidora peninia que era unos años mayor que él al igual que el padre divino su vida temprana es oscura pero se cree que es de macón georgia se desconoce la fecha del matrimonio pero probablemente ocurrió entre 1914 y 1917 además de prestar su aspecto digno al padre divino peninia sirvió para disipar los rumores de incorrección entre él y sus muchas seguidoras jóvenes tanto penina a quien a menudo se llamaba madre divina como el padre divino afirmarían que el matrimonio nunca se consumó físicamente los miembros de la comunidad mayoritariamente blanca lo acusaron de mantener un gran harén y participar en relaciones sexuales procesado por la cárcel del condado a las 3 a.m. los empleados estaban frustrados porque sus seguidores a menudo se negaban a dar sus nombres habituales y obstinadamente ofrecían los nombres inspirados que adoptaron en el movimiento el padre divino se mudó a harlem nueva york donde había acumulado muchos seguidores en la comunidad negra los miembros en lugar del propio padre divino tenían la mayoría de las acciones del movimiento pero contribuyeron al cómodo estilo de vida del padre divino después de la muerte de su primera esposa el padre divino se casó con una canadiense blanca llamada etna ross richings en washington dc el 29 de abril de 1946 la ceremonia se mantuvo en secreto incluso para la mayoría de los miembros hasta que expiró la visa de riching los críticos del movimiento creían que el aparentemente escandaloso matrimonio de padre divino con richings de 21 años de edad destruiría el movimiento en cambio la mayoría de los seguidores se regocijaron y la fecha del matrimonio se convirtió en un aniversario celebrado en el movimiento afirmó que richings más tarde llamada madre divina era la reencarnación de penina la reencarnación no era previamente parte de la doctrina del padre divino y no se convirtió en parte integrante de su teología los seguidores creían que penina era un caso excepcional y veían su regreso como un milagro el 10 de septiembre de 1965 el padre divino murió por causas naturales en su finca de woodman su viuda y los seguidores restantes insisten en que su espíritu todavía está vivo y siempre se refieren al padre divino en tiempo presente los creyentes mantienen los muebles de las habitaciones personales del padre divino en woodman tal como eran como un santuario para su vida la viuda de father de vain etna rose richings se convirtió en la líder espiritual del movimiento los devotos de la misión de paz internacional todavía creen que el fundador fue dios no un fraude mantienen un lugar preparado para el padre divino en el gran comedor de woodman la mansión gótica francesa donde una vez saludó a miles de seguidores que creían que él era dios su oficina allí está tal como estaba cuando murió en 1965 hasta el televisor antiguo frente a su escritorio cuando su viuda madre divina usó la habitación para una entrevista reciente dejó su gran silla vacía y acercó un asiento a su lado padre está aquí con nosotros dijo con una sonrisa literalmente desde su muerte su viuda y otros creyentes han hecho todo lo posible para preservar la presencia del padre divino y sostener el movimiento religioso que fundó en nueva york durante la primera mitad del siglo 20 la misión internacional de paz todavía mantiene su impresionante finca en la cima de una colina en gladwine en las afueras de filadelfia las oficinas de la iglesia en el centro de filadelfia pero hay señales de que el movimiento está en su ocaso es evidente que lo que acabamos de mostrarte es un escándalo de proporciones bíblicas en relación a todas las mentiras contadas por el sacerdote principal la publicación en prensa es testigo verdadero de una realidad escondida década tras década por el jegumen sacerdote que por cierto es bastante extraño el símil que hay entre la historia de el padre divino y la madre divina en relación a lo que conocemos de robert brown y doña cecilia pero más evidente es el comportamiento de george baker en la secta y el del jegumen sacerdote en la sociedad hermética el próximo vídeo que saldrá en este canal será sobre un análisis de dicha publicación ya que no queremos hacer muy extenso este actual vídeo así tendrás la oportunidad de hacerte decenas de preguntas sobre cómo esta publicación destruye decenas y decenas de mitos tanto en la vida de rtb como lo que se lee en sus libros para terminar este vídeo te queremos mostrar una última cosa más ya que así como robert brown que por cierto ya para 1957 había ido a santo domingo y había conocido a don pompilio pues a sus 75 años de edad creía en un dios encarnado en un hombre común y corriente así el jegumen sacerdote con la misma edad te dice de forma soberbia sobre la existencia de un dios encarnado en un hombre común y corriente llamado robert brown sigilo fiallo puede mentirle a sus hijos desde hace cinco décadas atrás tú crees se inmuta por mentirte a ti en tu cara chequea la siguiente perlita de el dios padre supremo en un momento en el que a solas estuvo al lado de un juez norteamericano un juez esperando una citación por desacato al tribunal le preguntó eres o no eres dios el padre divino respondió no no soy dios pero muchos de mis seguidores me llaman dios y me gusta que lo crean agregó como una ocurrencia tardía muchos también me llaman el diablo y y es